Truquitos que van a ser económicos, que nos van a ayudar a vestir nuestra mesa de Navidad espectacular. Y sobre todo reciclados, Alan, porque aquí se trata, señora, no gastar. A ver, suéltamelo. A ver, las botellitas estas de agua nos van a servir como para hacer estos centros de mesa lindísimos, que son solamente con los caramelitos, así que con la pistola caliente usted lo va a ir pegando así. Le digo una cosa, si quiere... ¿O sea, vas pegando los caramelitos así, nada más? Los caramelitos alrededor. Sí, y si no quiere que se despeguen o algo, pues le pone alguna cintita de color y así lo hace mucho más fácil. Si no, también, sobre el mismo cristal, también se pega bien fácil y no se despega. ¿Y esto cómo que sirve? ¿Como usar un adornito? Un adornito para el centro de mesa. Y sobre todo, Alan, que cuando ya la gente termine de cenar, pues puede ir despegando los caramelitos. Y a mí me encanta porque es como un postrecito, si quiere hacer algo así. Es buena idea. Y mire, a este, por ejemplo... A este, por ejemplo, alrededor, todo alrededor, y yo después a lo último le hice la estrellita de corchos, así que va con el tema. Si no quiere pegar, porque resulta que, pues, es mucho más complicado, entonces... O sea, los corchos los partes como a la mitad y los vas pegando como estrellita. Ustedes van a tener diferentes adornos también en el árbol ya y puede utilizar alguno de esos recicle, que de eso se trata para que no le cueste muy... Me encanta, mira. ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Y se dice...! ¡Oh! Ahí están dormidos, muchachos. ¡Oh! No me los adiestras, ¿no? Están dormidos, están dormidos, no te preocupes, ahí está. Mira, tú me los vas a ir llevando a la mesa para que ustedes vayan viendo, señores, cómo se va vistiendo la mesa. ¿Dónde lo pondrías tú, por ejemplo? En el centro. En el centro, ok. Yo te voy a ir diciendo el segundo, me encanta. Ok. Porque son de bolsas de papel, de esas bien baraticas que uno le regalan en el supermercado. Sí. Y la va a partir. La va a partir, la va a cortar con la tijera y va a hacer un camino de mesa. Mira, tú me la vas portiendo de lado. Ok. Sí. Y así el camino de mesa lo va a hacer, la va a pegar dos puntitas. Ah, o sea, la alargas. La alarga. Y con las tarjetas del año pasado, y esas sí mejor recicladas todavía, las tarjetas de sus hijos o las que le mandaron sus amigos, las fotografías, las va a ir pegando. Aquí tengo mi pistola. Esto, señora, acuérdese que a usted le salva la vida. Le pone en el camino y así sus invitados ven lo que le mandaron el año pasado. Seguramente ellos van a estar ahí. Sus hijos van a estar también ahí viendo que usted utilizó las mismas tarjetas y esto va a ser el camino de mesa. Está buenísima la idea, con una bolsa. Oigan, señores, una bolsa de papel y unas fotografías que tienen ahí. Espíralo ahí. No me lo pega, mira, mira. Míralo. Y... Qué hermoso. ...también con unos colores o algo le escriben. Sus hijos también le pueden estar escribiendo diferentes cosas. Le corta muñequitos. Y le queda ese camino de mesa bellísimo. Lo que pasa es que esto hay que ponerlo abajo, ¿no? ¿O dónde lo pones? Es que, ¿sabes qué? Lo podemos poner así. Aquí. Mira, para darles una idea. O lo podemos poner atravesado. Mira, me gusta más atravesado. ¿Sabes? Sí. Ándale, perfecto. Porque así podemos utilizar dos. Exacto, haces dos. Me encanta la idea. Mira. Mira qué lindo. Sus niños se van a sentir. ¿Y cómo dice? Mira, si no vas a hacer así como vertical, entonces las haces así, las fotitos ahí como paraditas. Y si no lo haces a lo largo de la mesa, como normalmente este también se puede poner. Porque a mí me gusta poner dos caminos y atravesado se ve más diferente. Bueno, resulta que los invitados... Me gusta mucho la idea. Mucho la idea. Bueno, más. Los invitados también necesitan saber dónde uno los quiere sentar. Y para esto, estas maderitas que son de la corte del árbol, cuando usted fue y compró el árbol, esto lo va a encontrar ahí y siempre está tirado en el piso. Y no le va a costar nada, señora. Coge eso y ahí le pone cada quien que se siente. ¿Quién dice aquí? A ver. Ah, la necesidad de mío. ¿Dónde te quiere sentar? Ay, yo... Ve ahí. Yo en la esquina aunque tenga que pagar. Y la servilleta la va a poner con la servilleta. Oye, está buena la idea. Y le va a amarrar con una soguita. ¿Y de dónde sacaste estos tronquitos? Ahí es donde compré el árbol de Navidad. Y sale baratísimo porque es de gratis. Es lo que falta, ¿no? Es lo que sobra ahí de la madera. Le agregamos una ramita del mismo arbolito. Le agregamos la ramita. Y le ponemos el nombre de cada quien que se vaya a sentar en la mesa. Así que... Y la mesa le va a quedar con un olor a pino. Ana, ¿y por qué la vas a invitar? Ana, no está, no está. No la vamos a invitar. Bueno, pero para que nos mande regalos, ¿no? Porque si no está ahí, sí, claro. Y está muy bonito. Ay, qué bello. ¿Y cómo dice? Bueno, entonces... Entonces tranquilos, tranquilos. Retomemos. No se me alboroten. Tengo mis adornitos. Tengo que aquí me largo de la mesa con las fotografías de mis hijos, con los recortes, con los dibujos. Y además ahora tengo para poner las servilleteras, mira. Sí, divino, ¿no?